Chaparrita Y la cantamos pero fuerte, fuerte mi raza Es un día de dolor Es la tristeza amarga del final Te deshazaste el corazón Me has entregado sin de ti y a tu cuidad Y no te entiendes a ti Tus ilusiones todas me han pasado sin pensar Y te sentas Acaciendo la tormenta sin piedad Y cantene fuerte Chaparrita Amor Quiero que seas feliz Amor Toda mi vida Y grito Amor Amor Jamás me arrepentiré de algo que a nadie Te agradezco por cada instante que vivimos juntos Y aunque hoy el dolor se parte en mil pedazos Nunca más Nos volveremos a ver Y ayúdenos a cantar pero fuerte mi raza Amor 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 Quiero que seas feliz Amor Dios te bendiga Dios te bendiga Que te ayude a perdonar tu buen traición Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Amigos de Rojo Tabajo Tu cruel traición para todos ustedes Vámonos rápidamente, vamos a mandarle saluditos A toda mi raza de Miborillas Que anda por acá, mi raza de Miborillas, claro que sí Con mucho gusto, les vamos a dedicar La siguiente canción a todos ustedes Esto para toda mi gente que dice Compare, cántele primo, cántele